Junto a las tumbas de Marcia y Ajar Mohamadi, dos primas que fueron asesinadas en un ataque suicida contra un centro educativo de Kabul, se levanta ahora una pequeña librería como testamento a su amor por la literatura. Las obras de los autores favoritos de estas dos jóvenes de minoría, Chi y Hasara, decoran el cementerio con novelas recopiladas por sus familiares y otros amigos de clase. El pasado 30 de septiembre, cuando Marcia, Ajar y sus compañeros realizaban un examen de prácticas para las pruebas de la universidad, un atacante suicida del Estado Islámico de Khorasan, tiroteó y detonó los explosivos que llevaba, matando a 54 personas. Antes de su pronta muerte, las primas soñaban con estudiar y trabajar, pese a la prohibición de los talibanes en Afganistán, que desde su llegada al poder han visto reducidos los derechos de las mujeres en el país. Pero Marcia y Ajar no se doblegaron y las restricciones de los fundamentalistas las hicieron trabajar el doble por perseguir sus sueños y estudiar por un futuro mejor. Devastados por la pérdida, los familiares esperan que la librería se convierta en una fuente de inspiración para otros jóvenes.